sv 550 un telescopio para astrofotografía que pretende competir con los modelos más top de otras marcas a mitad de precio es esto posible mi nombre es luis miguel azorín y te doy la bienvenida una semana más a natural portraits el canal de youtube dedicado a la fotografía natural en su sentido más amplio esta semana vamos a poner a prueba el primer triplete apocromático de la marca sv boni y vamos a ver de lo que es capaz sv boni es una de esas marcas que se lanzaron al mercado de una manera discreta prácticamente desapercibida pero que a día de hoy se están convirtiendo en auténtica referencia no sólo por la calidad de sus productos sino también por sus precios y puede ser el caso del telescopio que tengo aquí encima de la mesa el primer triplete apocromático de sv boni un apo de 80 milímetros de apertura 480 milímetros de distancia focal f6 que pretende competir con los modelos más top de las marcas más reconocidas externamente la construcción del telescopio se ve muy sólida y robusta realmente da la sensación de que estamos ante un equipo de muy alta calidad tenemos entre manos un tubo de 2,9 kilos de peso con parasol retráctil todo ello lo convierte en un equipo realmente compacto y ligero que podríamos utilizar incluso con monturas ecuatoriales go to pequeñas como la eq m35 o la eq 5 este telescopio viene de serie con una cola de milano de 18 centímetros de largo y con unas anillas tipo william optics a las que podemos añadirle opcionalmente una zapata para colocar un tubo guía y el interior del tubo está completamente dotado de bafles para eliminar reflejos indeseados y aumentar el contraste en el enfocador nos encontramos el típico enfocador de doble velocidad 10-1 cryford de cremallera con un recorrido de 90 milímetros lo que nos va a dar mucho juego a la hora de ajustar el back focus que tengamos con nuestra cámara como ya te he dicho se trata de un triplete un triplete de 80 milímetros f6 que en este caso monta dos lentes de florita fpl 51 y un componente delantano una combinación perfecta para esta apertura y distancia focal que además se posiciona por encima de otros tripletes del mercado que únicamente montan una única lente de florita en principio debería darnos imágenes completamente libres de aberración cromática y con un buen contraste esto lo vamos a ver en un momento este tubo se vende en formato ota es decir tal y como lo vemos las anillas el tubo y poco más igual que se venden otros astrógrafos del mercado pero además podemos complementarlo con otros kits del mercado como el telescopio con una bolsa de transporte la zapata para el tubo guía o el aplanador de campo 1 por exclusivo de este tubo yo voy a testearlo con un aplanador de campo 1 por genérico para telescopios refractores de focal corta y vamos a ver en una situación práctica de lo que es capaz este telescopio i como puedes ver ya tengo el sv 550 montado y listo para empezar la sesión de astrofotografía de hecho ya se encuentra apuntando exactamente al objeto que voy a fotografiar en esta sesión que no es ni más ni menos que la nebulosa del pelícano en una composición con la nebulosa norteamérica de forma que dentro de la composición entra el pelícano y lo que vendría a ser el golfo de méxico de la nebulosa norteamérica una composición muy muy interesante que podemos conseguir con los 480 milímetros de este tubo respecto al montaje y manejo del equipo nada que decir un equipo muy muy portable muy manejable que se monta en un momento sí que tengo que decir que me ha costado bastante encontrar el punto de enfoque exacto y es que parece ser que con este telescopio con esta distancia focal el punto de enfoque exacto es muy muy sensible y si no dejamos las estrellas enfocadas justo en el sitio el desenfoque resulta muy evidente me ha costado un buen rato encontrar ese punto de enfoque exacto y seguro que si le montamos a este telescopio un enfocador automático va a ser pan comido conseguir estrellas realmente muy muy pequeñitas porque de hecho aquí en esta primera imagen que he capturado de esta composición las estrellas se ven muy muy correctas estrellas muy pequeñitas como puntitas de alfiler y muy redonditas y la verdad que en principio veo una imagen realmente muy correcta sin ningún tipo de aberración cromática sin ningún tipo de coma teniendo en cuenta que estoy utilizando un aplanador genérico para refractores cortos no estoy utilizando el aplanador propio de este telescopio pero bueno sobre una imagen de prueba de cinco minutos tampoco podemos valorar grandes cosas lo que hay que hacer es sacar una secuencia de fotografías y luego apilarlas y procesarlas para ver realmente lo que nos puede aportar este telescopio en astrofotografía de cielo profundo así que esto es justo lo que voy a hacer voy a programar una sesión de astrofotografía completa y luego procesaremos esta imagen para ver realmente lo que nos encontramos no el La Biblia La Biblia De momento esto que tengo yo aquí abierto es un light individual sin ningún tipo de apilado. Voy a hacerle un estirado y vamos a ver lo que nos encontramos. Aquí tenemos la imagen que la verdad tiene una señal bastante importante y es que estas nebulosas son muy muy brillantes. Pero lo que a mí verdaderamente me interesa es revisar cómo están las estrellas. En principio las estrellas tienen un aspecto bastante normal, bastante natural. Me ha llamado la atención sobre todo el aspecto este que muestran las estrellas más brillantes así como con una especie de espicas. No sé si esto se debe a los bafles interiores que tiene el tubo o a qué se deben pero bueno a mí no me disgusta la verdad este efecto en las estrellas. No estoy demasiado acostumbrado a verlo. En principio el color de las estrellas podemos percibirlo fácilmente. Esta estrella de aquí es de color rojo, esta es más azulada y bueno pues en principio no aprecio ningún atisbo de aberración cromática en las estrellas que es lo más importante a valorar en este tubo. Que las estrellas sean correctas, sean pequeñitas y puntuales y no se muestre aberración cromática. Quizás en algunas estrellas así más azuladas por aquí llego a apreciar algún pequeño halo más azulado lo que indicaría que no está del todo corregido o probablemente también tenga que ver el no haber utilizado el aplanador propio del tubo. Sería muy interesante realizar esta prueba con el propio aplanador de este telescopio. Así que en principio tenemos todo lo que podemos esperar de un tubo de estas características en una imagen individual. Ahora vamos a apilar y vamos a ver lo que nos encontramos sobre la imagen apilada. Bien, pues aquí tenemos la imagen apilada. Vamos a pegarle un estirado al histograma y vamos a acercarnos a ver lo que tenemos. Bueno, pues igualmente ahora las estrellas más pequeñitas sí que se ven muy muy puntuales. Estas pequeñitas de por aquí que se muestran realmente como puntitas de alfiler. A ver, apreciamos igualmente esas espicas que se forman en las estrellas más grandes y la verdad es que el nivel de detalle conseguido en la fotografía con aproximadamente tres horas de integración realmente es muy muy bueno. Podemos ver por aquí todos estos filamentos y aquí el famoso penacho este que hay aquí en la cabeza del pelícano que la tenemos justo aquí. Y como vemos, pues un color muy muy correcto con esta estrellas azulada, estas estrellas más rojizas por aquí. Y de momento nos encontramos solamente con la imagen en bruto recién apilada. Vamos a procesar y vamos a ver la imagen final. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.